¡Muy buenas tardes! Y les agradecemos muy sinceramente su asistencia y sobre todo en nombre de nuestro autor. Pues hoy celebramos el segundo acto de este curso recientemente inaugurado, curso cultural, digamos. En el que como todos ustedes saben, pues está muy diversificado en una serie de actos. Comenzando con obras de teatro, conferencias, recitales, etc. Y también, por supuesto, presentar libros, que es precisamente lo que esta tarde nos ocupa. Para ello les voy a presentar a continuación al autor del libro y, como no, a nuestro flamante presidente de nuestro artemano. Pero antes no quiero, ni quiero ni puedo, ni puedo ni quiero dejar pasar la ocasión de presentarles también, hacer una alusión a una pareja de verdaderos artistas, no estoy seguro si son de renombre internacional, pero podrían muy bien serlo, que son Maricar, Menina y Miguel, que como otras muchas veces han tenido la gentileza de mí de acompañarnos para dar mayor realte, si cabe, a nuestros actos. Para ellos les pido un caluroso aplauso. Muchas gracias, Miguel, una vez más, que a las santísimas veces el plato por acompañarnos y por dar el mejor colorido a este año. Bueno, pues ya sin más dilación les voy a presentar a las personas a las que tengo el honor de acompañar el autor y la presidente. Y en primer lugar lo hago con el autor del libro. Que como les digo, les presento al autor del libro que viene hoy ante ustedes. Se trata de un aragonés afincado en Valencia, aunque muy bien podríamos decir que es un ciudadano del mundo, ya que a lo largo de su trayectoria ha recorrido la mayor parte de la geografía de nuestro país y creo que también fue lo de él. Su nombre es Don Jesús Padilla. Y la verdad es que se presenta hoy como escritor, pero lo cierto es que es un artista en toda la extensión de la palabra y además diversificado en casi todas las rapas del arte, probablemente cantándolo, pero por lo demás, no queremos que se rompe el tiempo en el que va. Música es aparte en casi todas las ramas del arte. Ya en su más tierna juventud, con 11 años, debutaba en medios metrajes y obtenía premios en televisión en programas interesantes como los presentados por don José Luis Uribar. En cuanto a su preparación intelectual, completó sus estudios de bachiller superior y couro en París. Se tituló como dibujante en artes oficios en la Academia Pérez Torres, a la edad de 18 años. A partir de ahí, ha realizado carteles y decorados en Madrid, Valencia, Barcelona y en otras muchas ciudades españolas. Ha expuesto sus trabajos de pintura en las más prestigiosas galerías y ha conseguido numerosos galerones. También ha tomado parte en actuaciones del teatro y del cine. Y se ha relacionado con numerosas personalidades en el mundo del espectáculo y también ha colaborado con sus escritos y dibujos en varios periódicos, como por ejemplo en la cartelera del Levante. Nuestro autor también ha diseñado y pintado en fallas importantes como en la Jordana o en la de Conde de Trenor, en Torrent. ¿Me equivoco? Muy bien. Porque en el mundo de las letras, que es lo que hoy nos ocupa, además de escribir varias obras, entre ellas cómics, algunas obras permanecen inéditas, ha ilustrado numerosos libros de importantes escritores, como por ejemplo Juegos de Evasión de Ángeles San Miguel. Me lo quiero decir algo en el plano personal de nuestro autor. Y es que posee una exquisita sensibilidad, tanto en el trato personal como escribiendo. Un hombre que, al parecer, no quiere prodigarse demasiado publicando libros, quizá porque parece que en cada uno de ellos se deja un pedacito de sí mismo. Y esta es la semblanza, de un modo muy resumido, por supuesto, que lo hago con su permiso, ha sido resumido de nuestro autor, don Jesús Padilla Guerrero, que hoy nos trae su libro, y del que les hablará mejor, más y mejor, nuestra presidente Isabel Boliviano, quien, a continuación, les presento. Como digo, por segunda ocasión, les presento a nuestra presidente de la Ateneo, y luego, por, a ver, para la próxima, tropecente, es impanez. ¿La presento? Ah, bueno, ¿se ve que no hay otro? Pues tiene que ser el chiquito de los recados. Bien. Pues como digo, les presento a nuestra rotina de presidente de nuestro Ateneo, doña Isabel Boliviano. A pesar de que no me quedan argumentos para hacerlo, la verdad es que lo hago con sumo placer. Nuestra presidente es una dama con un alto nivel intelectual, posee una admirable preparación cultural e intelectual, y eso es adquirida con mucho esfuerzo mientras desarrollaba su actividad profesional. Pero todavía más admirable es su férrea voluntad, su capacidad de trabajo, su afán de superación y su asombrosa facilidad para concebir brillantes ideas y, por supuesto, llevarlas a cabo. Todo este compendio ha hecho que nuestra asociación alcance unas cuotas, unas cuotas de prestigio que no se podían sospechar cuando hace unos años se fundó el Ateneo Republicano de la Unión Europea. A estas características, virtudes, diriendo, hay que añadir otras como una gran sensibilidad y también generosidad para ayudar a todo aquel que lo necesita. Todo ello hace que Isabel Oliver sea una personalidad respetada, admirada y querida en todos los medios y círculos sociales y culturales, dentro y fuera de nuestra región. Quiero hacer también alusión a una pequeña facesa suya que es la de artista, porque realmente es una verdadera artista, tanto en cuanto a las letras se refiere, porque dicho sea de paso, también en el arte de la escena. Recordar a todos ustedes que encarna a Dutén Inés en la obra de Zorrilla. Pero refiriéndonos de nuevo a las letras, a la cultura escrita y hablada, nuestra presidente, además de pronunciar conferencias y escribir artículos en algunos medios informativos, es escritora y poeta. Sus poemarios, que no nombraré, no dilatarme, han sido traducidos a otros idiomas, así como a algunas de sus novelas. Y, adiviendo a esa generosidad que aumentaba el saber Oliver, creó en su día la colección de libros algo que decir, con el propósito de dar cabida a todos los escritores, tanto consegrados como noveles, pudiendo así, de un modo sencillo y asequible, publicar sus obras que tan gravoso resulta a veces en muchas editoriales. Bueno, y volviendo a su preparación intelectual, debo decir que permanentemente Isabel está dedicada al estudio, a su preparación y elevación intelectual. Pues la encontraremos a lo mejor doctorándose en la cuadratura del círculo o en alguna cosa así. Porque, pues, la verdad es que para ella lo más importante es estar en la brecha del estudio y en la superación. Digo por último de nuestra presidente que, además, de ser la fundadora de esta colección que hoy nos ocupa, también ha fundado el movimiento de escritores en defensa de los derechos humanos, cuya jornada celebraremos, por cierto, en breve. Lo mismo lo es diría de una serie de actos en defensa de la mujer maturada y tantos actos que en nuestro guatineo llevamos a cabo. También de una forma muy resumida, muy sintetizada, como nuestro autor. Es esta la presentación de Isabel Oliver, termino con ello, de esta dama que preside nuestra primera república de la España, de Isabel Oliver, con cuyas palabras les dejo. Y muchas gracias a todos ustedes por su amable atención. Ya se le echaba de menos a Celestino, ¿verdad? Está un tiempo sin presentar y se le echaba de menos. Ha quedado bien que presenta. Dice cosas que yo creo que las dice para que suenen muy bien a los oídos, pero no creo que sea tanto como que sea. Muchísimas gracias. Gracias. Él es un gran presentador. Bueno, pues vamos a comenzar dando, por supuesto, la buenas tardes, la bienvenida. Pero antes de empezar a presentar el libro, ya que él ha hecho la primera introducción y para que no se me olvide, vamos a decir que el día 19, 20 y 21 de octubre tenemos la Jornada de Escritores por los Derechos Humanos. Empezaremos en la Facultad de Derecho el Derecho de Derecho de Día dando conferencias y leyendo poesía. Tienes que decirme quiénes vais a participar porque tú quieras ponos un diploma personalizado con el nombre de cada uno porque si no sé cuándo vais a participar, no sé cuántos diplomas hay que hacer y sabéis que somos 150 socios en el nombre de los Derecho de Derecho de Derecho de Derecho de Derecho de Derecho de Derecho. Derecho de 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 Derecho. De lo mismo modo, se han dado ya las fases para participar en el certamen literario. Sabéis que son tres premios de narrativa tres premios de poesía están todos dotados económicamente con 200, 150, 100 euros con una placa y además quien no lo tenga una forma de plata insignia delatorio cascularia. Y posiblemente venga este año otra vez el presidente de la Generalitat. Luego va a ser un momento importante en que el presidente de la Generalitat imponga a los ganadores la plumita, el premio. Y es una foto muy bonita que va a hacer la recortar. Os animo a que participéis todos. Deciros que para participar en estas cosas que os he dicho hay que ser socio entre las de Dios Blas Cubales. Son tres euros y medio al mes, las puertas están abiertas para todos, no discriminamos a nada, simplemente es que hemos crecido tanto que es que ya tenemos que atender a los socios de la Generalitat porque no podemos abrir la mano para que los personas de fuera vengan a leer y a participar porque no nos va a hacer una materia para dar camillas a todos los compañeros. Entonces creo que se comprenderá. Todos los que sean socios pues vamos a escalar un juego, un segundo día o dirigir a nosotros, pero voy a seguir ya la mano para que todos los que quieran participen. Como no sé si hagamos algún evento o los derechos contra la mujer maltratada o por cualquier otra cosa que digamos vamos a hacer un libro conjunto y vamos a recopilar trabajos de todo el mundo que quiera participar. Eso sí que lo haríamos, pero en estos actos ya así tan recurribles que hacemos tan a medida. Materialmente es que no, no, no lo siento mucho, pero no podemos. Bueno, pues vamos a ir con la presentación de este libro. Este libro es el volumen 43 que edita el Ateneo Blasco y Valle. Nos hemos puesto un reto más porque como veréis es un cómic, esto no lo habíamos hecho nunca, es un cómic, tiene tratamiento fotográfico. Ha resultado bastante difícil poder evitarlo, poder adaptarlo a la página del libro. Hemos algún pequeño problema con el tema del corrido, lo hemos usanado y bueno, hemos quedado bastante satisfechos con como ha quedado el libro. Yo creo que ya con la edición de este libro no tenemos ya nada más que aprender en cuanto a la edición de tibus. Este ya es un proyecto que nos faltaba, pero ya lo tenemos todos más o menos superado. Sí. Bueno, pues como decía, este es un libro especial por su tratamiento fotográfico y porque cuenta la historia del escritor político Blasco Ibáñez, que además todos sabéis que es nuestro patrón. Desde antes de la publicación de los cuatro cinetes de la Apocalipsis, antes de que a Blasco Ibáñez se le diera el operativo de escritor universal, el gran discípulo del naturalismo francés y maestro de la impronta literaria, ya tuvo sus luces y sus sombras. Pero concluyó que como el destino de todos los grandes, particular etapa de luces y sombras, fue las del reconocimiento de la mayor parte de los valencianos. Fue por ser el analiz en defensa de la mayor parte de los valencianos que se cumplían de cierto descrédito. Era la voz de todos los valencianos, de aquellos que no tenían voz, que de alguna manera es lo que pretendemos hacer en la tienda de la Apocalipsis con la jornada de los estudiantes culturales por derechos humanos. Como sabéis, elaboramos conferencias en conjunto en las que formamos aquellos pequeños y grandes problemas que tiene nuestra sociedad y nos formamos el labor en las personas que no las formamos en conferencias. Después lo pondremos en gritos para que aquello que decimos no quede nunca el mensaje con todo. Bueno, pues siguiendo esa estela de Blasco Huláñez, decía que tenía esas sombras, pero también tuvo muchas luces y fueron las del cariño de todos los valencianos. No siempre la chispa de la genialidad enciende la brecha del éxito. Luz estuvo el grandioso recibimiento que se le deparó, le deparó el gobierno con su presidente Alcalá Zamora al frente para recibir sus restos con honores de ministro, no lo olvidemos nunca, el 21 de octubre de 1933 en el puerto de Valencia. Sombras fueron los 40 años de proscripción a que le devolvió el régimen franquista que se pidió mucho de silenciar su nombre y su nombre. Pero la llegada a la realidad democrática en España puso poco a poco a Blasco Huláñez en el lugar que le correspondía. Y de nuevo brillaron las luces de un talento imperecedero. Se inventaron libros, las bibliotecas se llenaron de sus obras, los valencianos lucieron orgullosos en sus estantes, en las estantes de su casa, volvieron a tener las obras de Pascual en la que decían, con mejores literales que eran. Y como no, siendo de justicia hacer o no a quien nos honra, se empezaron a escribir libros y artículos sobre él. A este recuento se han escrito muchas obras, analizando sus novelas, su comportamiento literario, su comportamiento político y centenares de artículos en periódicos y revistas varias se han cuidado de que el recuerdo y su memoria sigan críticos. La administración valenciana ha apoyado la preservación de su obra y llegado, tanto sosteniendo su casa-museo de la Valverrosa, como proclamando en el año 2017 año de Blasco y Valle. Este acierto programático ha conseguido que a Blasco se le conozca más y mejor, sobre todo por los jóvenes que apenas sabían quién era. Muchas asociaciones culturales del año pasado han impulsado actos en su honor y entre ellos los mismos ha estado el Ateneo Gasco Valle, que escribió un libro entre todos los socios, cada uno escribió una carta, un poema, un recuerdo hacia él, y fue prologado por el presidente de la Generalitat Chihuahua. El año 2017 hace unos meses que ha finalizado y no es suficiente, solamente un año, para agasajar merecitamente a un doctor de las ideas y de la palabra. Por eso, otro miembro de nuestra asociación, Jesús Padilla, titulado en la telegráfica, como ha dicho antes Celestino, nos presenta esta nueva forma de introducir a los más jóvenes en el conocimiento de la vida del gran autor adicional. El apoyo lectivo que proporciona el desenfado que transmite la visión caricaturesca favorece la iniciación del hábito de la lectura, a la par de la fácil comprensión. Jesús Padilla, con esta obra, demuestra no sólo que no unha el arte de la ilustración del cómic, sino que además conoce la biografía de Vicente Blasco Valle y la plasma ábil fuente en viñetas sencillas, lectura con el fin de propiciar y propagar el conocimiento de la escritura. Algo importante de trabajo entre este libro que nos presenta Padilla, no sólo por lo completo de la historia que nos trata, sino por la excelente composición gráfica y colorista del contenido, que atrae la mirada y fija nuestros ojos en esta obra, aumentando la admiración por el autor a medida que vamos avanzando por sus páginas. Además del indudable y bien llevado a término el trabajo del dibujante, hemos de admirar el hecho de que Padilla haya sabido captar los pasajes más importantes de la dilatada vida de Vicente Blasco Valle. Y ha sabido no sólo captarlos, sino plasmarlos en las viñetas que nos ofrece. Pasajes de la vida de Blasco Valle, como muchos, y entre ellos podemos redactar algunos artículos de anécdota. El primero de ellos diría yo que fue el nacimiento de la conciencia política republicana de Blasco, su país. Con 23 años en su artículo titulado Gracias a todos, Blasco Valle decía y en su artículo titulado. Cerca del mercado hay una calle habitada con ilustres modestos zapateros, tenderos y comestibles. Y más adelante continuaba. Esta calle es mi vida. La primera emoción de mi existencia fue verla lóbrega y desempedrada en una noche de 1869, cerrada por montones de adoquines, sobre los cuales hombres valiosos y valerosos, con Kepris Gris y el musil preparado, se disponían a apelar por la República Federal. Blasco sólo tenía dos años de vida en ese momento. Y sin embargo, un año después, recordaba y recordaba en este artículo la impresión que le produjo ver a unos hombres, muchos de ellos vecinos suyos, defendiendo una plaza, una calle y con ellas a sus habitantes. Él, con dos años, no sabía lo que quería decir la palabra republicano, pero el mensaje subliminal que le llevó, identificando como los buenos a los hombres que descendían a su calle, fue determinante en el nacimiento de la conciencia política del escritor Vicente Blasco de Bañez. Blasco de Bañez comienza su compromiso político desde la universidad, orientado por su madre, que quería que él fuese legendero como su padre, quería que fuese abogado, quería que fuese prácticamente notario, exactamente que él fuese notario, estudió la carrera de derecha. Pero Casco de Bañez no estaba mucho por el tema de la carrera. Se hacía muchos roquillos, se dedicaba más o nada a ser cada vez, de defender todos los derechos dentro del ámbito estudiantil, de defender todos los derechos de todos los trabajadores, y fue un abanderado estudiantil. Consiguió ser un gran maestro de la oratoria. Participó en grandes manifestaciones, puso el servicio de esta obra y de esta causa, del fiscalismo, en su ardor juvenil. Así destacó y consiguió a través de los años ser también diputado en siete legislaturas. Fue diputado. Pero antes, escribió, y recordando la parte de su vida, de un reputido en la adversidad, y decía Aquellos años, a partir de 1981, están llenos de aventuras, a veces peligrosas, conspiraciones y viajes de propaganda, mítines y procesos. Cuántas veces suspendieron un periódico. No me sabía decir exactamente. Mas calculando el tiempo, fui a la cárcel por días, semanas y meses, puedo afirmar que la tercera parte de aquel periodo heroico de mi existencia lo paseaba sombra por el tiempo. El periódico del pueblo fue un instrumento de educación e información para la sociedad. En él se publicaban, además de artículos, novenas, cuentos y poemas que se hacían por capítulos en aquellos tiempos. Que ahora lo publica, escritores tan afamados como Pablo Garzán, Caldós, Zola, Fernanda Caballero, y Dolce. En aquella época, Blasco conoció la más absoluta pobreza. Su padre Gaspar traspasó una de sus tiendas para ayudar a su hijo y nunca dejó de socorrerle y de sus amigos. Con el tema de la fundación del periódico El Pueblo, Blasco tuvo que dejar su casa donde vivías y trasladarse con su familia a la generación del periódico. La misma sala servía de taller rotativo que salió. Prometió a su familia que pronto tendrían una casa nueva. Esa promesa la cumplió unos años después. Se hizo construir la casa de la Madreva Rosa, lugar donde hoy tenemos en Valencia la casa-museo con las lunas de sus pertenencias. En 1908, fue elegido diputado a Cortés. Las juntas municipales del Partido de la República comprueban que de cada a las próximas elecciones tienen asegurados dos diputados y deciden que uno de ellos ha de ser Blasco y Valle. La proclama de presentación fue conciente. Decían, Conocerse al literato insigne, al irretrutista periodista, al ardiente patriota, al propagandista infatigable y al valenciano del cuerpo entero en quien te han justificado las esperanzas, fundados todos. Blasco en ese momento ya era un amado escritor y seguramente fue esta la forma al que se ha conocido para que se contase con él para que volviese uno de los escaños. Pero todos sabemos que Blasco no fue la política para coger mucha más paga para ganar dinero, sino para servir verdaderamente al pueblo. Ahí tenemos la avenida de Blasco Gáñez que fue una de sus propuestas. También tenemos la escuela del POSI de pescadores que también la fundó él y tenemos otras muchas iniciativas que llevó a cabo en el Hospital de San Juan de Dios. Tenemos muchas propuestas que todavía están por llevar a cabo en las horas de salida. Él estaba por otra labor cuando aceptó el cargo. Estaba por el periodismo responsable pero, de nuevo, por el fervor que le dedicaba a la gente. También él cree que, siendo diputado, está adorado dentro de la exaltía tanto de la cárcel, le arrimó y se entró en la política. Será elegido así durante siete elecciones y los trabajos que implantó y la reforma que impulsó llegan a las administraciones para el orgullo de Valencia y los valencianos. El compromiso político de Blasco con la ciudadanía estaba en denunciar en sus artículos de través de sus novelas asignan sus sentidas manifestaciones verbales la clara desventaja entre las clases privilegiadas y las agentes del pueblo de Álvaro. Tenemos unas imbedecederas novelas costumbristas en las que retrata el vivir y sentir de las gentes valencianas de la época. Flor de Mayo nos trata al ambiente de trabajo de la clase pescadora de los hombres del mar. Con la barraca presenta la doble lucha de la gente del campo por un lado el orgullo negativo de los labradores hacia los terratenientes que a menudo eran insensibles a las demandas del aplazamiento de pago por sus secretarios. Se sigue en Aranjos, 1902. En esta novela el problema de la comercialización de los físicos es una zona que acaparaba por estructuras caciquiles nacidas de la riqueza que generaba la humanidad. En Cañas y Barro, 1902, presenta la vida de la gente de la albufera, gente preocupada por el sustento diario. Continúa con las novelas sociales la catedral, el intruso, la bodega y la verdad. Vendrá después su ciclo de conferencias en Argentina en Buenos Aires se le recibe contra un público popular. Su leyenda de republicano perseguido, de caballero entregado a moridos, de hombre valiente en los duelos y había planteado un clima de admiración entre la colonia de españoles y también entre los argentinos. En nueve meses pronuncia más de cien seis cursos a los perseguirá su malogrado intento de política. En mayo de 1921 el alcalde de Valencia Ricardo Sanfer programa para él una semana de homenaje El día quince llegará a nuestra ciudad después de la posada de la presencia el insigne novelista Vicente Blas de Madrid. Vuelve con un negro de la antigüedad aclamado por todos los pueblos y vestido con los trofeos de la más iluminante victoria que el mundo ha dispensado a un literato español. Tras de su llegada dice aunque yo hubiera escrito siempre ser marido lo que he escrito aunque hubiese cantado a Valencia con aquellos acentos que me hubiese contado en un poeta del primero hasta el presente aunque yo hubiera revisado los varios hazañas en el campo de la acción y en el campo de las letras no llegaría a colocarme el nivel no llegaría a parecer una manifestación de cariño tan grande por la que me habéis escrito he vivido fuera de Valencia pero sintiendo siempre su nostalgia recordándola siempre y cuando yo viajaba a los dejanas tierras cubiertas de nieve o lortas de que torrece el naranjo o eleva la paltera el verde fructidor de sus palmas pensaba que yo con angustia si me llegaría allí me enterraría en aquella tierra lejana que andaba yo quiero descansar en el más modesto semestero valenciano junto al mar enostrum que llenó de ideal y espíritu quiero que mi cuerpo se confunda con esta tierra de Valencia que es el amor de mis amores sin embargo no fue en Valencia sino en el Mectón donde el creador de los cuatro jinetes de la convalipsia falleció víctima de la convalipsia fue cuando se suponía escribirse con él la mejor de su nombre del de ahí para llamar la juventud del mundo el 28 de enero de 1928 Lasto se incorpora bruscamente en la cama y grita veis las calaveras es víctor nudo que pase decidme que pase y dejándose caer sobre la almohada esclamó mi jardín mi jardín y eso bueno pues a grandes rasgos esta es la historia que nuestro compañero Jesús Padilla ha sabido captar y reflejar un libro especial y único que constituye una forma nueva de acercarse a la historia de nuestros grandes y que sirve de apoyo a la iniciación de los más jóvenes a la hora de regresarse no solo por la lectura sino por la historia en definitiva este libro es un apoyo cultural el Ateneo Blasco Ibañez se enorgullece se enorgullece de todos los escritores de nuestra asociación brasquista que lejos de olvidarse de la figura de nuestro patrono la eleva y difunden a través de sus escritos y particularmente como es el caso que nos ocupa a través de este cómic que no me cabe la menor duda va a servir como acabo de decir de iniciación a los niños que a muchos mayores para el conocimiento de Blasco Ibañez y los otros para respetar el deseo de profundizar más en su conocimiento a través de la lectura y sus novelas y todo un acierto de Jesús Padilla a que inauguramos un saludo bien pues ya no ha ido usted de las palabras de nuestro presidente haciendo un recorrido puntualizado sobre las vivencias de Blasco Ibañez referido precisamente a lo que ha expuesto nuestro autor en su cómic creo que es el momento de que nuestro autor les dirige a ustedes algunas palabras quiero pensar que tiene algo que decirles con ustedes Don Jesús Padilla que es el autor gracias por haber venido y gracias a vosotros por la presentación que me habéis hecho hoy que la verdad es que estoy contento porque ha costado mucho tiempo desde el primer día que tome la iniciativa de dibujarlo pasé por la diputación no llevo a Guaján y al final después de bastante ha nacido aquí la honra estoy contento porque las imágenes como yo estoy dedicado siempre toda mi vida a dibujar y a pintar sé que abren ideas abren imaginación imaginación es importante para situarte en una historia y Blasco tenía eso que sabía captar en las letras en las palabras todo un montón de imágenes y nos las ha fijado por eso he pensado que tener la posibilidad de hacerle su biografía era muy importante ya que yo lo he considerado también muy valenciano y bueno ver también que la la república en hasta el entonces era de romperpasca romperpasca o sea que lo llevaron a detener varias veces estuvo en la cárcel también luego intentaron matarlo disparándole por la calle con algunos atentados tiene anécdotas muy muy particulares incluso mágicas como la la edad de o sea la fecha de su nacimiento el 29 de enero y la de su muerte que es el 28 de enero entonces parece ser que que hay gente que nace con el destino marcado y que no se deja nada por respirar bueno yo como me dedico más a dibujar os voy a pasar unas viñetas que he ampliado para que veáis un poco lo que supone la vida de un escritor más de aquella época así que las mujeres quedan muy no 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 si Y nada, solamente me queda un poco el de darle un homenaje a un vasco. En el que le he hecho este cómic que está dedicado a su nombre y a su vida, ya que el tiempo pasa y va montando, quedando atrás, perdidos en la bruma de lo desconocido, al que quisieron, al que admiraron. Aquel que nos dejó como una herencia, una infatigable vida de trabajo, el fruto de su habilidad y de su ingenio. Recordar a los que se fueron es un deber de los que estamos aquí. En la eterna comedia humana que se representa en el mundo, todos los días, cada uno tiene su papel, que lo defiende según su inteligencia y facultades. Estas viñetas me han servido para acercarme y adentrarme en su época y en su vivencia, la que llenó de ideas el alma del escritor más cosmopolita de Valentín. Bueno, pues bien, yo creo que las intervenciones de ambas personalidades que tengo aquí. No hay nada que tachar, pero bueno, yo voy a poner un punto que nadie ha dicho. Y es que lo escribí, además de todo lo que fue, fue un gran español, un gran español, además de valenciano. Un gran valenciano, pero al mismo tiempo, un gran español. Que en algunos lugares ahora parece que es un gran español. Pero subió de Valencia por todas partes del mundo, pero también español. No hay nada que llengan. Así que creo que lo... Ahora Isabel, fíjole a la acto, pues la paso al siguiente... Siguiente... Bueno, pues ahora vamos a retirarlo, a retirarnos, vamos a empezar a la mesa y vamos a dar paso a nuestros amigos, para Carmen y Miguel, lo digo bien ya, he cambiado el nombre, ¿no? Sueltas cuatro rayas, luego vas siguiendo las pistas, los detalles, lo que te puede llamar la atención si es un edificio o si es un caso histórico, si eres una persona concreta y lo vas hilvalando como si fuera cómico y entonces vas haciendo, te vas, vuelves, quiere decir que no es una cosa de controlar el tiempo, pero sin tiempo puede tardar, pues, un mes, una historia larga como esta, si te bajas por la mañana y coges un horario y bajas página por página. Lo bonito es llegar al final, ¿no? Es decir, que no haya apaches, que tenga ritmo. Bueno, todo el mundo no puede volver a cantar, bailar, es que cada uno, como he dicho, tiene sus destinos, su objetivo en esta vida. Yo, desde luego, desde los seis años, ya, y lo he vivido, yo he sigo viviendo, tengo la misma ilusión que cuando tenía 15 años, me alegro y me da un rey en ese que me dice, bueno, pues, vamos a dar paso a nuestros amigos y después, cuando ellos acaben, tenemos ahí un minuto de honor y nuestro compañero se sentará allí también a hacer paréntesis, así que, ya sabéis, y más todos ahí en los dos. Muchísimas gracias a todos. Bien, pues, nada, ya he visto que vosotros habéis empezado a reíros y os advierto una cosa, no quiero que se ría nadie hoy, ¿eh? Está muy bien. No, no. No, y además, vamos a empezar, en serio, pues, vamos a empezar dando pena. Sí. Vale, canta pena, penita, pena. Bien, la vamos a cantar entre todos, venga, tenéis que ayudar. Si en el firmamento poderío tuviera Esta noche negra lo mismo que un mozo Con un cuchillito de luna lunera Cortar a los hierros de un calabozo Si yo fuera reina De la luz del día Del viento y del mar Por delete en tu nama Yo me seguiría Por tu libertad Hay pena, 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 pena de mi corazón Que me corre por las penas, penas, por la fuerza de un ciclo En lo mismo que un nublo de mi corazón De mi niebla y me da Es un fotro de boca Que no sabía Es un desierto de arena, pena, en mi gloria no pena, ay pena, ay pena, ay pena, penita, pena. Yo no quiero flores, dinero ni palmas, quiero que me dejes llorar mis pesares, y estar a tu vera, cariño del alma, le viéndome el llanto de mis soleales. Me duelen los ojos de mi casa y perdí el reniego de mí, que tiene la culpa de tu mala suerte, mi rosa de abril. Ay pena, penita, pena, 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 pena de mi corazón, que me corre por las penas, penas, con la puerta de un ciclón. Es lo mismo que un nublado de tinieblas y pedazas, es un potro de boca, lo que no sabía dónde va. Es un desierto de arena, pena, en mi gloria no pena, ay pena, ay pena, ay pena, ay pena, penita, pena. Vale, vale, ya está listo. Hombre, es que siempre que vamos por ella a actuar, a ella, al aplaudirle a él. Venga, un aplauso para el maricano, y un aplauso para Miguel. Hombre, no, ahí está, que esto lo tengo yo que solucionar y ya tengo la solución. De ahora en adelante yo me voy a llamar maricano. ¡No te lo flotaré maricano! Bueno, la verdad es que Jesús, él es un gran caricaturista, pero aparte eres un gran creativo. La verdad es que yo cuando hablo con él, sé que hablo con una persona que tiene mucha experiencia en el mundo artístico. Y sus consejos, cuando me los ha dado, pues los he adelantado a todos. Tú has hecho este libro de caricaturas, y yo digo, ¿por qué no voy a hacer yo algo parecido? Y entonces se me ha ocurrido hacer una parodia. Entonces, esta parodia la voy a dedicar al mundo del haiku. El haiku, yo creo que casi todos sabéis que el haiku está en su tipo de poesía japonesa que está ahora de moda. Son tres versos, cinco moras, siete moras, cinco moras. Algunas veces todo esto salta por los aires y hacen otra cosa, pero siempre hay tres versitos, ¿no? Y yo he sido capturado por el mundo del haiku. Me ha atraído enormemente el mundo del haiku. Y he escrito, pues, bastantes haikus. De hecho, vamos, me acuerdo que una semana tuve un problema de estreñimiento. Y entonces me iba al servicio y se acabó una hoja. Escribí un montón de haikus en una hojita. Y luego de esa hojita he conseguido sacar un libro de haikus de 400 páginas. Claro, hombre, mi mujer me decía, dice, Miguel, ¿pero para qué pones nada más que en una página que tres renglocitos si lo que está en blanco no lo leen? Y yo le decía, ahí lo que está en negro también. Así que, total, yo lo que he sacado en claro es que el haiku expresa una visión admirativa y contemplativa de la naturaleza. Hay haikus estrictos que lo que hacen es que relacionan sus observaciones incluso con los cambios espacionales. Por eso escribí primero este haiku. Sabéis que el haiku se tiene que leer dos veces. Entonces, este primer haiku expresa la relación que existe entre el hecho y la percepción. Y dice así. Sopla el viento. El fetido olor llega. Angustia. Sopla el viento. El fetido olor llega. Angustia. Se trata de una flaculencia. Hombre, se sopla el viento. Se llega el olor y la angustia. A ver qué es otra cosa, ¿no? Y la estación es verano porque en el verano las cosas vuelen peor. Así está. El siguiente haiku que escribí trata sobre la satisfacción en la acción. Y dice así. Cae silente. Suave tono amarillo. Al fin. Al fin. Cae silente. Suave tono amarillo. Al fin. Al fin. Trata sobre la micción. O sea, sobre todo los que parecen de próstata lo entienden. De por qué eso de que el suave tono amarillo y que al fin, al fin lo han conseguido. Bueno, eso, en el siguiente haiku es el miedo como perturbador del descanso. Y dice así. No se oye. Maldito hijo de... Repito. No se oye. Maldito hijo de... El mosquito. Cuando está por la noche. Bueno, vale, pero bueno. Se para de la marinera, eh. El siguiente haiku, ya de los 500 que escribí esa semana. Trata sobre la satisfacción del ser humano por el conocimiento. Cómo nos satisface el conocimiento. Y dice así. Uno por uno es uno. Uno por dos es dos. Fácil. Uno por uno es uno. Uno por dos es dos. Fácil, eh. La satisfacción del ser humano por el conocimiento. Pero también hay otros haiku que tratan lo contrario. Por ejemplo este. La tensión causada por el desconocimiento. ¿Eh? Cómo nos oprime no conocer algo. Y dice así. Raíz cuadrada de 27,135. Jodida. Raíz cuadrada de 27,135. Jodida. ¿La habéis entendido? Y por último lo que he hecho es una, la gran, eh, he hecho una gran contribución al mundo de los aipus porque he inventado el RIAI. Se trata de tres aipus que se complementan para llegar a unas conclusiones. Y el primero dice así. La rana proa. El burro rebusta. Yo me aburro. Bueno, lo que pasa es que hay que entenderlo. Vosotros ya sabéis que cuando aparece un A delante de algo quiere decir que no hay eso. A fascia no hay fase. A temporal no hay tiempo. A moto no hay moto. Pues aburro es que no hay burro. Claro, por eso el burro me abunda, pero no se crean que yo soy el burro. ¿Eh? La siguiente dice. La oveja paga. El caballo lincha. Yo me aburro. Eso para no que no saben distinguir un caballo de un burro. Entonces, es tanque. Y el último. Dice así. El mosquito zumba. Mi mujer me grita. Yo me voy. El mosquito zumba. Mi mujer me grita. Yo me voy. ¿Para qué hablar? Total, las conclusiones son que la estación es la primavera, la hora a las siete y cuarto y yo soy yo. ¿Y por qué? Porque lo grito yo. Bueno, pasa aquí. Así que. Bueno, vale, de acuerdo. Muchas gracias. Bien, pues nada, que siga cantando ella. Que le parece un paso doble, un paso doble así, el paso doble que se escribió a la muerte de Manolete, pero que lo escribieron seis años después. Si no, es que la mujer estuvo llorando sus seis años y no podía acabar la obra. Así que, ahí está, capote de gran ayodo. Un fuerte aplauso para Maricarle. Igualmente, lo tendréis que cantar en el futuro, ¿eh? ¿Vale? Vale. Sí. Ya verás cómo tenemos, ¿eh? Que le pongan un crepón a la mezquita, a la torre y su campana, a la reina y a la cruz. Y que grita el negro luto las mozita, por la muerte de un torero, caballero y andaluz. Del luto los cante, y las mujeres la meca con negra baza de cola. Del luto los maestrantes, y la maña de los brazos, la niña rango a limona. Capote de gran ayodo, una, dos, y tres, fuerte. Capote de gran ayodo, alegre como buena rosa. El avión del toro, igual que una mariposa. Capote de gran ayodo, de su bebo en su atorera. Y a su cuerpo te dería, lo mío que una bandera. Como reliquia y tesoro, te llevo en el alma. Alma mía, capote de gran ayodo. Que le pongan la joleno a la pirata, a la torre de la vera y a la alabra de la ná. Y también a la bandera roja y guarda y un silencio a los clarines de la fiesta nacional. Que lloren los bandoleros, en los picachos más altos de la sierra por lo besan. Que lloren Madrid entero, la baja y los chisperos los reyes y la princesa. Capote de gran ayorro, arregle como una sosa. Que le habría de toro, igual que una mariposa. Capote de mar en guía, de su vergüenza con ella. Su cuerpo te tenía de lo mismo que una bandera. Como reliquia y tesoro, te llevo en el alma mía. Capote de gran ayorro. Capote de gran ayorro. Bueno, bueno. Vale, pues. Por lo menos no te dan ya más chistes. Cuando yo estaba en la universidad de estudiante o... Bueno, recuerdo que volvía un día a casa y entonces mi madre me dice, Miguelín. Miguelín, yo me di allá entonces el medidor. Me dijo, Miguelín, se ha matado Camilo VI. Y entonces, di un madre mía. Y tal. Y entonces después me enteré que el que se había matado era Milo Bravo. ¿Eh? Milo Bravo que hoy tendría 73 años. ¿Eh? Y entonces cuando él murió, claro, tenían preparado para él, para la nueva temporada, tenían preparado la conquista de América en plan musical. Y entonces sacaron una canción que sonaba mientras él ya estaba enterrado. ¿Eh? Y que era América. ¿Eh? Pensado para eso. Viores the game. ¿Eh? Dónde el mío tibio sol con nuevo pulmor. dorando las arenas, donde el aire es limpio, bajo la suave luz de las estrellas, donde el fuego se hace amor, el río es hablador y el monte es el mar. Hoy encontré un lugar para los dos en esa nueva tierra, América es América y todo mi beso jardín, esto es América. Cuando Dios dijo el bebé, el fuego americano. Cada nuevo atardecer el cielo empieza a arder y escucho el viento, que me traigo en su canción una queja de amor, como un lamentón. El perfume de una flor, el ritmo de un tambor en las praderas, danzas de guerra y paz, de un pueblo que aún no ha roto sus cadenas. América es América, todo un inmenso jardín, esto es América. América es América, todo un inmenso jardín, esto es América. América es América, todo un inmenso jardín, esto es América. América es América, todo un inmenso jardín, esto es América, todo un inmenso jardín, esto es América. América es América, sería cantar a eso que le ha cantado ya siempre a sus 28 novios. Bueno, 28 o 30, yo qué sé, que ella ha creado, ¿eh? Tango. Tango. Ella no canta tango, ¿eh? Sí. No, por lo tanto. No, pero más o menos lo mismo. Mira, vale, tú lo has dicho. Ahora, te voy a poner un aprieto. Un aprieto. Es una copla, y vamos a cantar otro género, pero es una copla que tiene la mitad de tango y la mitad de vals. Y que se llama tatuaje. ¡Aaah! Bueno, que de aquí iba a cantar, ¿eh? No, no, no. Habla que no sé qué hacer pa' no hago. Muy buena. No, hija de la costa picada. Bueno, pero bueno. Este momento. ¿La licita de la licita de los ojos? Sí. ¿La licita de los ojos? Sí. ¿La licita de los ojos? Sí. 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 El vino en un barco, de nombre extranjero. Lo encontré en el puerto, una noche en serio. Cuando el blanco faro, sobre los rueleros, su beso de plata, dejaba caer. Era hermoso y rubio como la cerveza, en el pecho tatuado con un corazón, y en su voz amarga había la tristeza, doliente y cansada del acordeón. Y ante dos copas de agua ardiente, sobre el manchado mostrador, él fue contándome entre dientes, la triste historia de su amor. Mira mi brazo tatuado con este nombre de mujer, ese recuerdo del pasado que nunca más hace volver. Ella me quiso y me ha olvidado, en cambio yo no la olvidé, y para siempre he marcado con este nombre de mujer. Él se fue una tarde con rumbo ignorado, en el mismo barco que lo trajo a mí. Pero entre mis labios se dejó olvidado, un beso diamante que yo le pedí. Errante lo busco por todos los puertos, a los marineros pregunto por él. Y nadie me dice si está vivo o muerto, y sigo en mi duda, buscándolo fiel. Y voy sangrando lentamente, de mostrador en mostrador, ante una copa de agua ardiente, donde se ahoga mi dolor. Mira tu nombre tatuado, en la caricia de mi piel, a fuego lento, luego al calor, para siempre iré con él. Quizá ya tú me has olvidado, en cambio yo no te olvidé, y hasta que no te haya encontrado, sin descansar te buscaré. Bueno, yo hasta que nos tiren, que me imagino que ya no tardaremos nunca, pero mucho, como has pedido un tango, voy a cantar un tango. Voy a, elijo el tango, el Gira Gira. Gira Gira es un tango de soledad y desesperanza. Así como antes he dicho yo esto de la mitad del tango y tal, es que la historia es que los tangos originales trataban todos de chulos y de... De, vale, paicas se llaman en un fardo. Vale, entonces, pues resulta que normalmente eran eso, ¿no? Un guapo que es el chulo y la paica que es la prostituta, ¿no? Y la ha posado por ahí. Este es un tango de soledad y desesperanza que lo primero que hace es hablar mal de las mujeres. Pongo todo el tango. Bueno, entonces, resulta que, ahora, espera un momento que lo pongo, a ver, tal. Ah, al final está, Gira, Gira. Creo que está pasando algo. Entonces, habla mal de las mujeres, quizás, cuando la suerte que es Grela, Grela es mujer. Cuando la suerte que es mujer, fallando y fallando, te largue parao. Que largarte parao es una cosa muy guarra. ¿Eh? ¿Eh? Entonces, así empieza, ¿no? Y luego dice, cuando estés en la vía, la vía del tren, que no tengas un duro para ir a ningún lado, y que tengas que ir en la vía, arriba y abajo, andando, como camino. Cuando no tengas ni fe, ni hierba de ayer, secándose al sol. Es decir, es como si nosotros pusiéramos el café, nos hicieramos el café, sacáramos los pozos, los pusiéramos a secar, y al día siguiente, utilizáramos los mismos pozos para hacernos otro café. Pero esto es con el mate, ¿eh? Con el mate. Bueno, nota, a ti cuando dice, verás que gira y gira. Girar es girar, pero también es lo que hacen las prostitutas cuando van buscando clientes. Y entonces lo que está diciendo que el mundo es una... ¿Eh? Vale, venga. 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 Mira, querida. ¿Ya está? Va, muy bien. Bueno, pues nada. Un aplauso para... Digo, un aplauso para Mari Carmen. Vale, vale. Pues a la papela.